¡Cogido! Estamos en el Wanda Metropolitano Hemos hecho una parada Para conocer lo más que sea de afuera Así que vamos a mirarlo un rato Este es el más moderno de aquí de Madrid Porque es que lleva pocos años hechos ¡Cogido! 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 Seguimos en el estadio durmándome por el estadio. El metro será? El metro. El metro es solo para Madrid? Claro. O hay otros lugares que van a ir? A todos lados, para Madrid, a todos lados. El metro está abajo, subterráneo. Aquí está desde todo, hay parque infantil, hay aparcamientos muchos. Y el metro. ¡Gracias! 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 Es así el modelo. Es así el modelo de estadio. Alza y baja, otros vuelven a alzar, como ondas. A los chinos les gusta. Pero eso se llama Wanda. Está abierta. Está abierta. Está abierta. Está abierta. Saída. Gracias.